Una vez que ya están ahí en el centro de detención, pues ya los empiezan a procesar, ¿verdad? Los que tienen mal récord, pues los mandan a la cárcel. Y algunos de ellos sí los dejan venir acá a Estados Unidos. ¿Dónde está el camino? ¿Te sabe también? No fue dificultoso, pero gracias a ti estamos aquí con saludo. ¿Y viene como pensando en quedarse aquí para siempre o contar un dinero y regresarse a Dubai? Y así es, miren, a mucha gente esto es precisamente lo que les molesta. ¿En México no estuvieron aquí? Como hay otras que vienen, como hay otras que vienen en México. Esperándolas así para no entrar y mirar. Migrantes, una vez que son procesados, primero llegan allá a la frontera, a la orilla del río. Después se entregan a migración. Una vez que migración los registra, los detiene, se los llevan al centro de detención, del cual ya les enseñé un video. Ahí los invito a que lo busquen en el canal. Una vez que ya están ahí en el centro de detención, pues ya los empiezan a procesar, ¿verdad? Los que tienen mal récord, pues los mandan a la cárcel. O los deportan inmediatamente a su país. Pero a los que sí tienen así como algún que deben algo, se van primero a pagar a la cárcel. Y luego posteriormente, pues los deportan a su país. Los que no tienen mal récord, algunos los deportan a su país o los deportan a México. Y algunos de ellos sí los dejan venir acá a Estados Unidos. Y los traen a un centro como aquí. Que es como una casa de asilobe o ¿cómo se le llama? Casa hogar. Como una casa hogar. Ahorita no me recuerdo el nombre correcto. Pero bueno, así es. Miren cómo está la gente aquí. Están descansando. Están en la sombrita de los árboles. Miren, está aquí todo alrededor de este refugio. Parece que así es la palabra correcta. Un refugio. Y pues ellos están aquí por todos lados, miren. Allá están por allá afuera. Aquí estamos nosotros parqueados, estacionados en un centro comercial. Entonces ellos salen a buscar comida. A comprarse pues alguna cosita. Miren, aquí van estos hermanos que parecen venezolanos. Y llevan ahí su pizza, sus bebidas. Y así es, miren, mucha gente. Esto es precisamente lo que les molesta. Que empiezan a ver las calles llenas de gente. O sea que estos amigos, pues a lo mejor no les gusta del todo la comida que dan aquí. Se les antoja comprar esto, lo otro. Quieren conocer la ciudad. Entonces se empiezan a salirse, ¿verdad? A ir a buscar algo por ahí a la tienda. Entonces como son muchas personas. Se empiezan a ver por donde quiera, ¿verdad? Por aquí el estacionamiento, pues hace unos minutos podíamos ver gente aquí cruzando para acá y para allá. Algunos sentados por aquí en cualquier sombrita que encuentre uno. Miren, por allá va uno allá por la... A ver, déjenme les enseño aquí para que puedan ver ustedes con sus propios ojos. Miren, allá van unos saliendo de allá. Ya te traían documentos todavía por ahí. Luego, miren. Por acá va otro señor por aquí. Otro señor. De repente se empieza a volver problema cuando hay demasiado de ellos juntos. Porque la gente se empieza a sentir como insegura, ¿verdad? Como que de repente van a hacer un saqueo. Que los van a robar. O cosas así, ¿verdad? Cuando pues simplemente es uno o dos que van ahí caminando. Pues no hay tanto problema. Y miren, también esto es lo que no le gusta a la gente, miren. Que ya se empieza a ver, pues la gente hay, este... Acostada. Sin zapatos. Que dejen tiradero de cosas y así. A mucha gente es una de las tantas cosas que les molesta. Acerca de los migrantes. Que dicen, bueno. Si se vienen a trabajar. Pues ok, está bien. Que vengan y trabajen. Pero si se van a venir. Y no tienen un lugar a donde llegar. Y solamente van a andar ahí por las calles dando lástima. No, no son palabras que salen de mi boca. Son palabras que salen de los comentarios. Y pues de la gente que nos mira aquí, ¿verdad? Y por esa razón, pues mucha gente está molesta, ¿verdad? Hay esa... Pues esa queja, ¿verdad? La queja ciudadana de que, pues vienen a invadir las ciudades. Mucha gente se queja de que hay demasiada gente en Nueva York. Pues simplemente vagabundeando. Que en Chicago también. Y pues bueno, ahorita nosotros les estamos transmitiendo del estado de Texas. El cual, pues no es la excepción. O sea que aquí, alrededor de este refugio. Hay mucha gente caminando. O vagabundeando. Como mucha gente lo llama, ¿verdad? Entonces aquí, miren, pues pueden ver. Que, pues estas personas, pues son... Son inmigrantes, ¿verdad? O sea, son fácil de identificarlos, miren. Porque, pues nadie va a venirse de su casa a sentarse por acá en el solazo, en lo caliente. Entonces son muy fácil de identificar que son migrantes. Y, pues eso a la gente que pasa aquí por la calle, pues le disgusta, ¿verdad? Y por acá más, miren. Entonces, si hay aquí amigos migrantes. Que estén mirando este video. O si tienen familiares, amigos o así. Pues díganles que traten de... De evitar eso, ¿verdad? Que si vienen para acá, pues que se pongan a chambear. Y que, pues no anden en las calles vagabundeando tanto. Porque eso está, pues, generando... Pues, como... No quiero decir una mala palabra. Pero está generando disatisfacción. Y seguridad. De... Del pueblo, ¿verdad? Y, pues, como que la gente... Pues está sintiendo miedo. De parte de... De toda esta gente, ¿verdad? Que anda... Suelta en las calles, por donde quiera. Bueno, ya al parecer, más lejos para acá. Como que ya no se mira tanta gente. Les comunico que estos amigos se suben a los autobuses. Y andan por aquí, para allá, paseando en los autobuses. O sea... No solamente salen caminando. Ellos también se suben a esos autobuses. Y se van de compra. De compras. O sea, que como que de cierta manera... Ya tienen aquí varios días. Y... Y no tienen miedo a aventurarse a conocer. O sea, que son personas decididas. Personas que están abiertas a intentar nuevas cosas. Y ya andan, pues, aquí conociendo el área. Y, pues, posiblemente... Salgan a trabajar. Pero sería muy difícil para que salgan a trabajar. Si no traen mi ropa de trabajo, zapatos y así. No sé. Dice, saludos desde Guamuchil, amigo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, amigo. Amén. Bendiciones para usted. Y para toda la gente que nos mira. Gracias, gracias. Bueno, miren. Por acá está un señor. Ese sí se mira como que es de aquí. Este también no se mira como que sea migrante. Este es el centro, miren. Que... Del que les hablo. Está súper grande. Tienen baños portátiles. En la parte de afuera. Y llegan aquí muchos autobuses. Por ejemplo, ahorita ahí está uno, miren. Si tienen ustedes preguntas, pues, háganmelo saber. Con gusto ahorita por aquí entrevistamos. Entrevistamos a algún migrante. Ustedes nomás díganme que... Que es lo que les gustaría saber. Y, pues, bueno. Unos salen. Otros entran. Ahí está la gente formada en la fila, miren. O sea que aquí, pues, también está... Lleno de gente, ¿verdad? No es así como que nomás hay dos, tres personas. O sea que es lo mismo que en otros centros. Que por ahí la gente nos comenta que... Que, pues, ya están invadidos. Que están sobrellenos los centros de detención. Que ya no caben. Que ya no hay donde... Pues, donde quepan más, ¿verdad? Que qué es lo que van a hacer con todos estos miles de migrantes. Que aún vienen en camino. Porque aún no es todo. Aún viene más y más gente. Y, bueno, miren. Aquí les voy a enseñar. Voy a mover lentamente la cámara. Para enseñarles al lado derecho. También por allá, miren. Se miran migrantes. En las sombras de los árboles. Pues, relajándose un poquitín. Aquí, pues, justamente frente a nosotros. Pues, miramos aquí inmigrantes. Miren. Y ellos, pues, contentos. Dando la vuelta. Aquí cruzando la calle. Teniendo cuidado con los carros que van aquí cruzando. Pero no deberían de cruzar. Ya que, pues, van los carros. Ahorita tienen el derecho de cruce los carros, ¿verdad? Todos los peatones deben de esperar. Y, bueno. Pues, aquí está la policía. Es la policía que... No alcanzo a ver qué... Qué tipo de policía es. Pero, posiblemente los empiecen a regañar. Si acaso causan problemas aquí, pues, en la vía pública, ¿verdad? Como pueden ver, miren. Ahí siguen saliendo más. Se van allá a comprar cosas allá en la tienda, miren. Y si se están atravesando aquí entre los carros. Pues, empiezan a causar, pues, un problema, ¿verdad? Para los ciudadanos que habitan en el área. Oh, sí, hay un montonal de gente. Hay filas de gente, no sé para qué. Pero hay filas de gente. Miren, lo que les digo que... Pues, si caminan ahí en la banqueta. Por allá donde va ese señor. Pues, se mira todavía más tranquilo. Pero, de repente, está uno en medio parquedero. Y llegan tres personas por un lado. Cinco por otro y así. Entonces, pues, la gente se empieza a sentir, pues... Intimidada, ¿verdad? Porque no sé bien o qué intenciones tiene. Entonces, pues, mi recomendación, amigos, es de que... No anden en grandes grupos. Y... Pues, caminen por la banqueta. No dejen su tiradero. Cosas tiradas por aquí y por allá. Y, pues, como decía la señora del programa de caso cerrado. Lo respeten. Para que lo respeten. Por ahí va otro señor, miren. Muchos de los migrantes que andan aquí, miren que... Que se miran bien vestidos con ropa nueva, algunos. Y con tenis nuevos y así. De hecho, pues, por aquí hay tiendas así de ropa. Pero no sé si allá al... A la casa... ¿Cómo dijimos que se llamaba? Al refugio. Al refugio. No sé si gente vaya a donar ropa. Y zapatos y así, ¿verdad? No sé si sean cosas que la gente viene a donar. O si sea por parte del... Del refugio. Que les estén dando... Pues, las cosas, ¿verdad? A la gente que lo necesita. O posiblemente ellos traen dinero y ellos compran de su propio dinero. Saludos, saludos, amigos. Y bueno, pues, aquí miren. Al pasar luego esa loma negra. Pues, ahí podemos ver que hay mucha gente. Hay policías. Quiero mencionar que las personas aquí, amigos, los que yo he... Con los que yo me he encontrado así, se miran que son amables. O sea, la mayoría de ellos son de Venezuela, de Colombia, Nicaragua. Y la verdad que hasta ahorita, pues... No estoy seguro si todos, pero sí la mayoría de ellos, pues, son personas... Amables. O sea, no son groseros con uno. Entonces, pues... Creo que son gente chida. Más... No lo sé. Miro que en algunos de nuestros videos la gente se queda asombrada de que sale mucho carro nuevo. Y pues, bueno, esto es lo que se mira en Estados Unidos. No es como que miren unos Ferraris todos los días. Pero sí camionetas de una marca y de otra de modelos recientes. Aunque no sean todas del año. Pero, pues, sí son camionetas que... De uno, dos, tres, cuatro, cinco años, ¿verdad? Y obviamente también hay, pues, más viejitas, ¿verdad? Pero mira, por ahí está una YMZ Sierra del año 2024. O sea, estamos en el 2023 y esa es 2024. La Ram como 2021. Un asilverado por allá como en el 2017. Y bueno, pues, esto es normal acá en Estados Unidos. Miren. Estas son las guaguas que manejamos por acá. Estamos aquí reportando en vivo desde un albergue que hay decenas y decenas, probablemente centenas, de inmigrantes, colombianos, venezolanos, riqueños, peruanos y de muchos otros países. Gracias. 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 No es como otros países latinos que hacen lo que le da la gana. Exacto. Aunque hacen lo que le da la gana aquí también porque aquí también hay corrupción y todo. Pero tiene sus consecuencias. Pero es mucho mejor. Bueno y la pregunta del millón, mucha gente nos hace esta pregunta de que cómo los tratan en México. Digamos, no mal, pero ahí no, no tan bien ni tan mal, no vamos a decir que nos trataron mal porque en realidad a mí no nos pasó casi. Muchos mexicanos muy buenas también. Claro. A veces antes del trauma que uno vive por las cosas que dicen que es fatal, que hay. Pero, aunque no tiene xenofobia, pero. Pero gracias a ella nos tocó. O sea, tuve mucha ayuda de ellos. El México y tuve en México y me ayudaron bastante. Seis meses que tuve en México me ayudaron bastante. Le ayudaron bastante. Y a usted también le ayudaron en México. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo consideran a la gente mexicana que sí ayuda o que es? Sí, sí, sí. Son muy humanitarios. Muy humanitarios. Y los países más para el sur, ¿qué opinan de nosotros los países más para el sur? Por lo menos. También han ayudado. También han ayudado. Sí, sí, sí. Yo vengo de Colombia, así. O de Colombia, también. Por lo menos. Como tú. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Sí, sí, sí. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, pues les deseamos suerte. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aquí encontramos más amigos. Descanzando. Llamando a sus familiares para cubrir la casa. Los familiares y amistades de allá de sus países para notificarles de que ya están acá en Estados Unidos. Bueno, muchas mujeres se encuentran checando el Facebook, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Por qué tan serias? No se enojen. Oh, bueno. Disculpen. No era nuestra. Entonces es molestada. ¿Cómo? Preguntaba yo, le estamos haciendo un video y le platico a mucha gente que muchos están llamando a sus familiares para avisarles que ya llegaron y otros llamando para que vengan a levantarlos. Y digo que aquí estas señoritas están chequeando el Facebook. Ah, porque ya nos llamaron a sus familiares. ¿Cómo? Ya llamaron a sus familiares. Sí, sí, sí. Ok, ok, qué bien. ¿De dónde vienen? De Venezuela. ¿Desde Venezuela? ¿Las tres vienen de Venezuela? Sí. Sí. Ah, ok, muy bien. ¿Qué plan tienen acá en Estados Unidos? ¿Tienen algún plan ya de qué van a hacer de su vida y así o no? ¿Por qué tan seria, amiga? No mordemos. Bueno, no molestamos. ¿No hay plan? Ok. No, es nuestra intención molestar. Si le estamos molestando, nos retiramos. Hasta luego. Suerte. Buen viaje. Ok, bueno, mira, pues este es el centro de detención. Ah, no, perdón. Es el centro de detención. ¿Cómo se llama? Refugio. El refugio. Muchas gracias, señorita. Y Dios se lo pague con un buen marido. No. 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 Bueno, dice la señora que no quiere un marido. Yo creo que quiere uno más. ¿De dónde son, amigos? Ya te voy. ¿De dónde son, amigos? ¿De dónde son, amigos? ¿De Venezuela? ¿Todo de Venezuela? Ok, ok, amigos. ¿Y para dónde van? ¿De Venezuela? ¿Para dónde? ¿De Venezuela? ¿Para dónde? ¿Para Carolina del Norte? ¿Para Carolina del Norte? ¿Para Carolina del Norte? ¿Por qué tan lejos, oiga? ¿Para Denver? ¿Para Denver? Sí, está bien lejos. ¿Para Denver? ¿Qué tan lejos está de aquí? Ujule, oiga. Si no me equivoco. ¿Para Carolina del Norte? Sí. Más lejos todavía que Colorado. Creo que Colorado, Colorado son como unas 12, 14 horas más o menos. ¿En avión? No, manejando, manejando. ¿En avión? No sé si a lo mejor unas 2 horas. ¿Y ahí pan yo ahí en avión? ¿Ah, subí en avión para allá? No hombre, pues apenas se sube y ya llega allá. Yo creo a lo mejor unas 3 horas a lo mejor. No sé, pero el carro, sí está bien lejos. Como unas... ¿Y un 10 grados por qué? 14, 15 horas. No se van a olvidar de Tiktok. Sí, nosotros les van a salir de Tiktok. Mándale un saludo a sus amigos y amigas. ¿En dónde? ¿En Venezuela? En Venezuela, Maraca. ¿En Venezuela? ¿Maraca es Venezuela? Sí, Maraca. Oigan, pero ¿por qué se midieron todos de Venezuela allá? No sé si yo también. ¿Están movilizados por allá? Oh, creo que... Y entonces acá en Estados Unidos, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a hacer acá en Venezuela? Trabajar. ¿Trabajar? Aquí tú trabajas y tú te da tu sueldo también. Tú en Venezuela trabajas y no muerdas. ¿Ah, ya no da nada para qué? Y al chamón. ¿Y de qué es lo que quiere trabajar usted diga? Aquí trabajo de lo que esté. ¿De lo que sea? Ok, bueno, pues suerte amiga. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.